Y esta es la recomendación del salvo a tu hijo y siguiendo su origen a la enseñanza nos ha de venir a descubrir Padre nuestro que estás en el cielo Salto y trinado sea tu nombre Ven a los ojos, ven a los reinos Y haga ser tu voluntad Así en la tierra Todo en el cielo El Padre no nos doy Nuestro Padre y Padre diva Perdón a nuestras ofensas Así como nosotros Perdón a nuestras ofensas Y tú nos debes Daré en tentación Más libre a los del mar Amén 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 Amén